Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Solamente una vez En mi huerto brilla La esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega El alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amar a ser Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Solamente una vez De mi huerto De mi huerto Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón De mi huerto Y cuando ese milagro Gracias.